Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Bianca y pues ya se habrán dado cuenta en el título de lo que les quiero platicar hoy. Y es que, pues, no sé por qué. Bueno, yo creo que muchos ya se dieron cuenta que un montón de youtubers están haciendo un video comparando varias, pues, como maquillaje y cosillas por ahí originales contra el fake o el pirata. Y pues se me hizo súper interesante la manera en que abordaron estos videos. Yo creo que no fue la mejor, según yo, a mi punto de vista. Y, pues, me logré dar cuenta que muchas opinaron lo mismo. Y es que están como que patrocinadas por Foreo. Y eso, ojo, eso no está mal. No está mal que una marca te patrocine. De hecho, pues, yo he tenido algunas colaboraciones con marcas y es lo más normal del mundo. Siempre y cuando, pues, tú lo abordes de una manera correcta, obviamente. Y, pues, dando un punto de vista objetivo y que realmente le sirva a las personas que te están viendo. Y como vi en varios de los comentarios que muchas de ustedes, pues, como que les llamaba la atención por qué no lo compararon con otro cepillo, tal vez, que pudiera funcionarles. O no sé, de una manera diferente. Yo les traigo el día de hoy un cepillo que ya les había comentado que iba a probar de Miniso. De hecho, en mi video que les subí de un haul de Miniso, ahí les enseñé el cepillito. Y, pues, les dije, se los voy a dejar por aquí arriba para que lo vean. Y, bueno, yo les dije que este cepillito me había parecido súper práctico. Y les conté un poquito, como que a grandes rasgos de él, pero que lo iba a probar. Y ya les contaba qué tal había sido o qué experiencia había tenido con ese cepillo. Y, pues, el día de hoy ya les traigo como mi reseña. La verdad es que, pues, obviamente no se compara con un dispositivo electrónico. Este es totalmente manual. No tienes que conectarlo y ponerlo a cargar. No necesitas una aplicación, ni mucho menos. Es manual y, obviamente, el precio no tiene nada que ver con el de Foreo. Que, pues, obviamente está carísimo y no todos tenemos acceso a él. Y este, pues, está súper, súper barato. Es más, es una mini fracción de lo que gastarían con uno de Foreo. Y, pues, con este video no quiero decirles que nunca voy a probar Foreo y que estoy en contra de Foreo. Al contrario, obviamente, pues, las cosas van cambiando. Y cada vez van a venir más dispositivos electrónicos. La tecnología, pues, nos va sobrepasando. Y hoy está de moda Foreo. Mañana puede estar de moda cualquier otra marca. Y, pues, no por eso vamos a estar en su contra. Lo que sí es que está súper caro, debemos confesar. Y, pues, acá entre nos. Yo creo que deberíamos de ser un poquitito más inteligentes con qué, en qué invertir, en qué vale la pena y en qué no tanto. Ahorita les cuento mi punto de vista acerca de eso. Pero vamos a ver el cepillito y ya les iré platicando lo que opino al respecto. Y, bueno, los que vieron mi video del haul de Miniso ya lo conocen. Es este cepillito. Trae su basecita. Esta parte de aquí se mueve. A ver, voy a quitarles el cepillito para enseñar primero la base. Esta es la basecita. Aquí pones el cepillo. Y esta parte se le quita. Es como un platito. En donde se puede escurrir tu cepillito cada que lo utilices. Lo cual se me hace súper práctico porque ya no tienes que estar buscando en dónde vas a colocarlo. Pues ya vienes a su base directamente. Y si escurre mucha agüita, pues ya lo quitas, la tiras en tu lavabo y listo. Entonces, esta es la base. Es un color rosa con blanco. Obviamente Miniso no me está pagando por hacer este video. Pero yo quería compartírselos. Así se ve la base. Es súper pequeñita. A ver, yo soy pequeña. Mido un menos de 1.60. Entonces, pues esta es mi mano. Que la verdad no soy de manos grandes. Y miren, la basecita es ultra pequeña. La verdad es que es pequeñísima. Me gusta mucho porque no utiliza tanto espacio. Y bueno, en el cepillo tenemos dos cabecitas. Esto se desmonta. Y tú puedes elegir entre utilizar esta cabecita que es como de cepillo. Son unas cerdas súper suaves. Obviamente ahorita el mío ya está muy despeinado porque lo he utilizado. Pero se ve algo así. Este es el cepillito. Miren. Las cerditas son súper finitas. La verdad es que me gusta mucho. A ver si se alcanza a ver ahí. Son ultra finitas sus cerdas. Es así. La verdad es que me gusta muchísimo que es suave y entonces exfolia tu piel, la piel de tu rostro de una manera súper suave. Como que no es tan agresivo y eso me encanta. Entonces esta es la cabecita. Les digo aquí es donde la podemos colocar de nuevo. Ahí la colocamos de nuevo y pues así queda cuando ya está armado el cepillito. Por la parte de acá arriba tiene un corazoncito. Es rosa. Es un rosa súper clarito y con blanco. La verdad es que la combinación me encanta porque a mí me gusta mucho el rosa. Y pues así se ve una vez que lo tenemos ya armado. Y les enseño de una vez la otra cabecita y ya platicamos. La otra cabecita es esta y pues es de silicón. Como están hechos los cepillitos últimamente, es un silicón suave. La verdad es que en la cara se siente súper bonito. No te lastiman y es como muy fuerte a la hora de estar limpiando. Y pues viene de igual manera con su rosquita para ponerlo. Y queda así. La verdad es que se me hace súper práctico que traiga las dos cabecitas. Y pues ya que tienes tu basecita, lo colocas una vez que terminas de limpiarlo. Obviamente la otra cabecita pues la puedes poner en tu tocador. Yo no lo dejo en el baño, no me gusta tanto que esté en el baño por la humedad. Y pues lo saco y lo dejo en un tocador nada más para que se seque. Pero la verdad es que está lo más práctico de la vida. Ahorita les voy a contar cómo lo utilizo yo, cada cabecita. Y pues platicamos del tema de en qué invertir según yo y en qué no. ¿Sale? Y bueno, ese es el cepillito. La verdad es que no tiene tanta ciencia, pero por el tamaño y lo que te incluye y el precio, creo que está súper, súper aprobado. La verdad es que a mí me encanta. Me costó solo $99 pesos, $100 pesos. La verdad es que son $5 dólares, me parece. Entonces la verdad está súper accesible casi para cualquier bolsillo, creo yo. Y bueno, ahí les va. Yo utilizo el cepillito suave, no tan seguido porque viene, la verdad es que viene súper tupidito. Es un cepillo, pues a mi manera de ver está muy bien hecho. Tiene muchísimas fibritas, muchísimas cerditas el cepillo. Entonces, pues te limpia súper bonito, te da masaje, se siente súper suave en la piel. Saca mucha espuma, ese me saca muchísima espuma. Pero por lo mismo de que está tan tupidito, tarda más en secarse. Entonces, pues obviamente me limpio bien mi cara, lavo bien. Y cuando ya no sale espuma sucia, que ya la espumita es blanca, pues me enjuago, enjuago mi cepillito y lo pongo a secar. Pero cuando es ese cepillo, esa cabecita en sí, tarda más en secarse. Les digo, yo no lo dejo en mi baño porque pues hay muchísima humedad cuando nos bañamos. Entonces, en vez de secarse por completo, obviamente pues queda húmedo. Y si lo vuelvo a utilizar, a mí me da miedo que le vaya a salir algún hongo o algo. Entonces, ese no lo utilizo tanto, lo utilizo cada que ya se secó bien. A veces pasa una semana, a veces una semana y media, dependiendo. Entonces, entre esos días lo intercaló con la cabecita de silicón. La verdad es que esa me encanta. Es la más recomendada, obviamente, para cuando tenemos acné. Y como a mí me van saliendo uno que otro granito, que eso ya pues después les puedo hacer un video platicándoles qué onda con la piel y cómo es que la cuido. La verdad es que, bueno, ahorita les cuento bien eso, pero me sirve un montón. Me gusta mucho, es suave y aunque pues está limpiando, no irrita la piel. Entonces, la verdad es que el silicón del que está hecho a mí me gusta mucho. Les digo, no tengo punto de referencia para decirles pues si me gusta más, por ejemplo, que Foreo, que es lo que está ahorita como que súper anunciada en YouTube. Porque no he probado Foreo, si la pruebo obviamente les voy a contar y no estoy diciendo nunca la voy a probar. Puede ser que sí, pero ahí les va mi punto de vista súper sincero. Y pues tratando de ayudarles a ustedes a tomar una buena decisión, una decisión correcta. Obviamente hoy en día estamos cuidando nuestra economía y no es que vayamos a andar gastando en cualquier cosa. Entonces, pues, si tú quieres comprarte una Foreo está súper bien adelante, pero ahí les va lo que yo opino. Y es que Foreo cuesta, una Foreo cuesta 2.000, 3.000 pesos a comparación de un cepillito manual que cuesta, por ejemplo, este que te da la opción de cambiar de cabecita y cuesta 100 pesos. La verdad es que es ridículo lo que vamos a gastar invirtiendo en una Foreo a un cepillito como este. Este me está durando, pues la verdad, ya varios meses, se ve súper bonito. Obviamente lo limpio, lo desinfecto, no lo dejo así nada más porque sí. Pero yo creo que hay que ser un poquito más inteligentes en qué invertimos, en qué sí vale la pena invertir y en qué no tanto. Y pues en un cepillito, un dispositivo que me sirva para retirar células muertas, maquillaje, pues los restos de crema y de todo lo que utilice en el día. La verdad es que si este cepillito me está dando lo mismo por un precio mucho más económico, obviamente me voy a ir con el cepillito manual. Este es mi caso, obviamente. Yo solo quiero compartirles esto, que pues las youtubers que están haciendo esto no te cuentan o no te dicen cuánto te vas a gastar aparte en, pues, un limpiador facial, pues, bueno, que no te vaya a estar irritando o lastimando la piel. Algo que esté, pues, dermatológicamente probado, cremas, mascarillas. Obviamente es una inversión extra, aparte de tu foreo. Entonces, si tú estás gastando dos mil o tres mil pesos en una foreo y aparte tienes que gastar otros mil, mil quinientos, dos mil pesos en productos para limpiar tu cara adecuadamente, creo que sería mucho mejor que si ya tenías pensado, pues, comprarte una foreo, lo pienses nuevamente y tal vez compres un cepillito más económico que te va a dar lo mismo y con ese extra puedes comprarte un limpiador facial, pues, bueno, que esté dermatológicamente aprobado y que obviamente vaya con las características de tu piel. Y entonces habrás hecho una muy buena inversión porque tienes un cepillito económico que te va a ayudar a limpiar y todos los productos que te van a servir para eso, que van obviamente de la mano. Ni modo que ya tienes tu foreo y ahora tienes que invertir en el jaboncito, en un limpiador facial, en mascarillas, cremas y productos que pues obviamente van a hacer que tu piel esté bonita y reluciente. Eso es viéndolo desde el punto de vista de invertir en buenas cremas, limpiadores, etc. Ahora, si tú ya tienes un problema de acné, por ejemplo, o algún problema que tengas con tu piel, creo que te convendría más comprarte un cepillito como este de Miniso o cualquier otro, no tiene que ser ese específicamente, pero cualquier otro cepillito y el dinero que ibas a invertir en un dispositivo más, pues, digámoslo, de moda, podrías utilizarlo hasta para pagarte una consulta con un dermatólogo y que te pueda guiar y decirte que si te conviene ponerle a tu cara y que no. Entonces, pues ese es mi punto de vista. Obviamente no estoy peleada con la tecnología ni con foreo. Es más, si ustedes quieren que la pruebe y que les diga, pues, mis opiniones al respecto, si vale la pena, obviamente la probaría y si vale la pena más que un cepillo manual, yo obviamente se los diría. Y si vale la pena una foreo en lugar de un cepillito manual, créanme que yo se los voy a decir. Entonces, pues, si ustedes quieren ver algún video de ese tipo, déjenmelo en los comentarios para irlo planeando. Pero sí, pues el día de hoy quería contarles mi experiencia con este cepillito manual y también al respecto de gastar lo que cueste un cepillito o un dispositivo electrónico para limpiar tu cara contra uno manual. La verdad es que yo me voy a ir con el manual. Está más económico. Puedo invertir en, pues, como les decía, algún buen limpiador y no limpiarme la cara con cualquier cosa. En mi caso, pues, obviamente por las noches utilizo toallitas desmaquillantes, utilizo agua micelar y ya que mi cara está limpia, entre comillas, me voy a limpiar con mi cepillito y un limpiador facial que me ayude a mi tipo de piel. La verdad es que voy intercambiando entre varios porque como me han salido algunos granitos en esta área principalmente, a veces, no es que siempre los tenga, si utilizo el que me sirve para controlarlos, me reseca mucho la piel, entonces como que los voy cambiando. Pero bueno, esa ya es otra historia. Después les puedo contar bien toda mi rutina de cómo me desmaquillo, si ustedes quieren. Pero pues sí, eso quería platicar con ustedes el día de hoy. La verdad es que este cepillito yo se lo súper recomiendo, pero obviamente aquí, pues, puede haber muchísimos gustos y lo que a mí me gusta, me funciona y me parece, puede que a ti no tanto. Entonces, pues, lo interesante de esto es una, si quieres, puedes probarlo o si no, puedes ir a buscar si alguien más ha hecho una reseña de este cepillito para que, pues, se vaya ampliando el panorama y puedas decidir si te funciona, si quieres probarlo o no, si te interesa más que nada probarlo o no. Yo solo les cuento que es con el que estoy limpiándome la cara por ahorita, de unos meses para acá y pues me gusta demasiado. El tamaño es súper, súper bonito, se acomoda súper bien. Cada que, pues, salgo y necesito llevarlo, si voy a salir de la ciudad, pues lo meto en una cosmetiquera o hasta en una bolsita en mi bolsa y, pues, cabe súper bien. Entonces, siento que está súper bien para tenerlo en tu casa y también para llevarlo de viaje. Y bueno, ahora sí, eso fue todo por el video de hoy. Si te gustó, me ayudarías un montón compartiéndolo para que más personas puedan suscribirse, llegar a este canal. Acuérdense que yo les dije que llegando a 2.000 seguidores les iba a hacer un giveaway y, pues, ya estamos, creo que a menos de 50 personas. Entonces, pues, si ya quieren que esto pase, compártanselo a sus amigas, a sus primas, a sus tías, no sé, a todo mundo que, pues, crean que les puede interesar esto y que, pues, obviamente hay que cuidar nuestra economía y, pues, si podemos invertir nuestro dinero en algo muchísimo mejor o que nos puede ayudar en cuanto a salud, pues, creo que sería una inversión inteligente a hacerlo en algo que podemos encontrar otra versión más económica. Y bueno, ya los veo en el siguiente video. Les mando muchos, muchos besos. Acuérdate que yo soy Bianca y me encantaría que te quedaras aquí en el canal. Los veo en mi cuenta de Instagram, de Facebook, de Twitter y también, bueno, en todas mis redes sociales. Se los voy a dejar en la cajita de descripción. Y, pues, ahora sí, eso fue todo por el video de hoy. Los veo en el siguiente. ¡Adiós!